Como estudiante participar en este proyecto de investigación ha sido algo muy chulo porque somos mucha gente, toda muy comprometida, alumnos y profesores. Hay alumnos de veterinaria de mi curso que yo no había podido relacionarme nunca con ellos y de diferentes nacionalidades y nos hemos conocido, hemos aprendido a trabajar todos juntos. También te enseña lo que es un proyecto de investigación entero, ver los problemas que surgen, cómo lo solucionan entre todos. Hemos podido publicar, hemos podido ir a congresos y gracias a la motivación y la dedicación que nos han transmitido pues hemos podido desarrollarnos como veterinarios en este ámbito. Poder participar en este proyecto ha supuesto poder salir de lo que sería el aula y toda la teoría y poder estar ya en contacto con pacientes desde ya una formación temprana. Una vez tienes los conocimientos teóricos el poder aplicar eso en la práctica y ver que realmente pues hay una continuidad una cosa con la otra pues te afianza mucho más los conocimientos y te quedas más convencida de lo que estás haciendo. También sentimos que tenemos valor para la investigación y que estamos a un nivel más o menos equiparable que tenemos capacidad para poder realizar investigación y no solo estar como elementos más pasivos en el aprendizaje sino activos. Mayoritariamente hemos trabajado con animales silvestres, con fauna silvestre y para mí ha sido muy enriquecedor porque nunca había tratado con este tipo de animales y la verdad es que me ha permitido hacer el TFG por ejemplo en este ámbito y también acceder a ofertas de trabajo. Para mí participar en esta investigación junto con mis otros compañeros internos de cirugía ha permitido poder tener acceso a nuevas técnicas quirúrgicas, nuevos procedimientos que desconocíamos como es la cirugía de minio de invasión sobre la que se basa el estudio. Esto nos ha permitido tener acceso a un montón de nuevos conocimientos y poder formarnos más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!